¡Bienvenida a clase! ¡Soy la profesora Sprout! Hoy vamos a aprender el hechizo incendio. Muy útil contra todo tipo de plantas peligrosas. Observa el símbolo correcto de incendio. Mantén pulsado el botón del ratón y sigue el patrón. Luego suelta el botón. ¡Incendio! Un incendio sorprendente para un alumno de primer año. Cinco puntos para Gryffindor. Prosegamos con la lección, Potter. ¡Incendio! Un incendio sorprendente para un alumno de primer año. Diez puntos para Gryffindor. Intenta ir algo más rápido esta vez. ¡Bienvenida a la lección! ¡Bienvenida a la lección! ¡Incendio! Un incendio sorprendente para un alumno de primer año. ¡Quince puntos para Gryffindor! Prosegamos con la lección, Potter. ¡Bienvenida a la lección! 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 ¡Te observaré desde el balcón! Son arbustos puntiagudos. Puedes lanzarles incendio, pero échate hacia atrás para esquivar las agujas. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Flipando! 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 ¡Incendio! 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 ¡A la jugadora! ¡Flippendo! ¡Flippendo! Esta es la típica planta tentácula venenosa Lanza incendio para marchitarla ¡Incendio! ¡Al trabajo! Ahora recoge las estrellas del desafío para completar tu lección ¡Vete ya! ¡Incendio! 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 ¡A la jugadora! ¡Incendio! 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 ¡A la jugadora! ¡Incendio! 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 ¡A la jugadora! ¡Incendio! 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 ¡A la jugadora! ¡A la jugadora! ¡A la jugadora! ¡Slippendo! 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 ¡Flipendo! 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 Esas parras se están atacando al pobre arbolito. Eso parece una doxi. ¡Aú! Esas parras parecen peligrosas. ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Ale vomora!! ¡Flipendo! 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 ¡Incendio! ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Flipendo! 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 ¡Incendio! 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 ¡Abajo mora! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Hungardium la diosa! ¡Hungardium la diosa! ¡Hungardium la diosa! ¡Flipendo! 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 ¡A la comoda! ¡Incendio! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Flipendo! 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 ¡Incendio! 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 Incendio Flipendo 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 A la comora A la comora Incendio Flipendo 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 Incendio 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 Flipendo Flipendo Incendio 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 ¡Alojomora! ¡Incendio! 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 ¡Flipendo! 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 Enhorabuena, Potter Has completado el desafío Has recogido todas las estrellas del desafío 20 puntos para Gryffindor Ahora márchate